Lamentablemente las víctimas se siguen sumando cada día y precisamente Candy Quispe se encuentra con una de ellas. Esta mujer estuvo a punto de morir porque su pareja quiso, además de violentarla, quiso quemarla viva. Candy Quispe se encuentra en Chorrillos con ella. Adelante, Candy. Así es, Mabel. Pamela, muy buenos días. Estamos en el asentamiento humano 3 de octubre en Chorrillos. Esta es la habitación donde vive la joven de 26 años a quien su expareja intentó quemarla viva. Ella se encuentra conmigo en estos momentos. Está completamente aterrada por el difícil momento que le tocó vivir. Sin embargo, ha salido a denunciar a su agresor. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Queremos saber, este hombre, Cristian Gutiérrez, te intercepta en la puerta de tu casa y ahí es donde intenta quitarte la cartera. Sí, estábamos en la tienda comprando con mis amigas. De no haber estado quizás mis amigas, él hubiera hecho lo que hubiera querido conmigo porque su intención era que mis amigas se fueran y porque él estaba con una cólera guardándosela hasta esperar que ellas seguro se fueran y yo quedarme a solas con él. ¿Cómo te arrebata la cartera? ¿Este hombre te agrede físicamente? Me quita la cartera, ahí está mi celular, con la misma cartera me comienza a golpear. A una de mis amigas también le quita lo que tenía y lo tira. Y ahí se va amenazándome diciendo que ya había quemado el cuarto, que lo había prendido. Con mis amigas, mi desesperación ya fue porque el fuego avanza rapidísimo. Ahí está el balón de gas y aquel costado viven niños. Hay una bebé de cinco meses. Precisamente, compañeras, con la llave que este hombre arrebata a su expareja, ingresa a esta habitación y miren lo que hizo. Ha destruido todo lo que encontró a su paso, rompió el equipo de sonido que se encontraba ahí, también rompió el televisor y luego roció con combustible el colchón de la cama donde duerme esta joven y le prendió fuego. Afortunadamente, tú no te encontrabas en ese momento, pero este hombre quiso que tú ingreses a esta habitación. Sí, porque él estaba escondido entre el tercer y cuarto piso. Yo ya iba a abrir la puerta de la desesperación para ver, salvar algunas cosas. Pero en el momento que lo vi, me volví a bajar otra vez y mis amigas también estaban detrás mío. Le dije, baja, baja, porque... y él siguió atrás mío. No sé, su intención de él era agarrarme, seguro golpearme. No sé, en su mente, qué era lo que estaba tramando para hacerme a mí, de verdad. Sí, Mabel. Sí, queríamos conversar directamente con la víctima y agradecerle sin duda el hecho de poder recibirnos el día de hoy. Imaginamos que este es el último de los eventos violentos a los que te debe haber sometido esta persona. ¿Cómo empiezan las agresiones por parte de Cristian hacia ti? ¿Cuál fue el primer acto de agresión contra ti y si tú ya lo habías denunciado antes? Bueno, vamos a trasladarle la pregunta. Queremos saber si anteriormente ese sujeto ya te había agredido, porque sabemos que hace una semana precisamente este hombre también te golpeó. Y se había denunciado. En teriores ocasiones, ¿de qué manera te agredió este cobarde sujeto? Siempre me ponía, casi siempre me ha puesto la mano, en los años, casi los ocho años de relación que hemos tenido. Siempre cuando discutíamos o peleábamos o algo ya... No estaría ahí. Yo también a veces ya me desesperaba y siempre su intención era golpearme o así, tratar de asustarme. Y yo igual otra vez me asustaba, tenía miedo que me golpeara y muchas veces quería votarlo, pero no podía y tenía que llamar a mis tíos. ¿Tú lo habías denunciado ya ante la policía? No, no, no. ¿Por qué no lo denunció, Candy? ¿Por qué no lo denunció? ¿Por qué motivo no lo denunciaste? Por una, porque a veces sentía que, porque mis otras amigas que habían sentido, decían que no hacían nada, que iba a perder mi tiempo. Hay un mal ese refugio. Después pedía disculpas, perdón, pasaban las horas y esto ya la cólera era menos, ya prioridades de repente eran otras y no lo denunciaban. Claro, Candy, Candy, si entendemos y en realidad no es nuestra intención volver a hacerla pasar toda esta situación, no recordar porque ella tendrá que hablar frente a la justicia porque eso tiene que seguir un proceso y esperamos que este tipo reciba su castigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.